Hola amor, ¿cómo estás? Te llamo porque te amo y extraño tus besos Solo quiero tu calor, me mata esta nostalgia de amor Es tan romántico saber que me amas Quiero gritar, gritar Y yo aquí extrañándote y tú allá Esperándome el tiempo ni la distancia Podrán separar este gran amor de los dos Y yo aquí extrañándote y tú allá Esperándome el tiempo ni la distancia Podrán separar este gran amor de los dos Es tan romántico saber que me amas Quiero gritar, gritar Y yo aquí extrañándote y tú allá Esperándome el tiempo ni la distancia Podrán separar este gran amor de los dos Y yo aquí extrañándote y tú allá Esperándome el tiempo ni la distancia Podrán separar este gran amor de los dos Quiero sentir tu cuerpo ni la distancia Quiero sentir tu cuerpo en mí Y yo aquí extrañándote y tú allá Y yo aquí extrañándote y tú allá Y tú allá inspirándome el tiempo ni la distancia Podrán separar este gran amor de los dos Santiago de Tucumán El quería meter su bocadillo Ja, 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 ja ¡Aaah! Gracias por ver el video